Música Buenas tardes, compé Seguimos en la nieve en arriba Ya hemos pasado los 1900 ya estamos llegando ya a la cota de 3000 está la nieve aquí bastante dura está como congeladilla se nota ya un huevo en el calor que hace porque no estoy aquí no hay una nieve se nota el huevo en lanzante ya he acumulado más de 1000 metros en el nieve subidos cerca ya de los 3000 y para arriba apentito a llegar al galmo negro ya ya está la nieve imposible el ascenso sin campones bueno, vamos a guardar la cámara y nos vemos más rápido a más de 3000 metros ya gente ahora mismo estoy en mi primer 3000 además de ser 1000 chavales ahora lo tenéis los infiernos con su marmolera puta chavales bueno, ya estamos practicando mega armonía mega brutal ¿qué tal gentuza? ya os digo bueno, va a grabar la parte esta de arriba ya que está muria cristiana, ya va por arriba allá arriba hay que llevar mis panas mis panitas pues ya estamos aquí cresta del galmo negro bajo français ครum un rir un raro les da consola no me quito la jaranya no me quito los nunca no me quito los nudos no me quito los nudos canormal lays system ojo y.... ya estamos Ya estaría, está esto chupado mis panas Bastante asequible este 3.000 Creo que la estoy llevando, macho Es que la verdad que no tengo ni idea Es porque está de ser Yo creo sí Hemos llegado Creo que aquí debe estar la roca que lo marca, ¿vale? Hay dos nubes Un armo negro No sé si se apropia Con los infiernos de fondo Y ya estaríamos mis panas Un armo negro coronado Ahora un pequeño descanso Un disfruter así Rapidillo de las vistas Y vuelta para abajo ¿Qué es lo que está basada? ¿Nos voy a grabar a tubo? Es una hèveza ¡Suscríbete!